Hola, buenas noches, ¿haben visto a la chavita de buen cuerpo? ¿A la quién? A la chavita de buen cuerpo ¿Qué es eso? Es una chica rubia, despampanante, desbuelta, guapísima No, 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 no sé de qué me estás hablando, disculpa ¡Ah! Creo que sí, sí Puedes venir a tocar como en dos horas, a ver si te doy razón Ok, la verdad es que necesito unos tips para ser una drag queens como ella Ay, pues qué interesante, eh Ven, date tu vuelta y ahorita te resuelvo Por esta gente Muy buenas tardes, muy buenos días tengan todos ustedes Pues el día de hoy en Coti Noticias Ya tenemos el próximo 27 de junio Día para la marcha del orgullo LGBTT en la Ciudad de México Si gustas asistir, tú ya sabes que tienes que venirte bien preparado Porque va a estar muy bueno Empieza a las 12 del día en la, en el Ángel de Independencia Y será directo a la plancha de la Ciudad de México, en el Zócalo Capitalino Entre otras noticias, pues el día de hoy tenemos una pequeña entrevista con el señor Carlos Violeto Para todos ustedes en el canal Vámonos cámaras y micrófonos hasta Nueva York Eso Carlos, ¿estás ahí? Carlos Carlos, ¿estás ahí? Bien, pase Hola, ay Carlos, no te conocía así Ay, perdón, no crean lo que están viendo Es que están Vengo a grabación, Carlos, estoy buscando por todos lados, no te he encontrado, Carlos Pues me seguirán así, buscando Adiós Cortale, cortale, cortale Creo que esa no era la parte de Carlos Violeto Creo que encontramos una recamarera ¿Qué está sucediendo en el canal? Les pedimos una disculpa, amigos Porque creo que la señal se nos fue Pero bueno Entre otras noticias Lamentamos también Que la señorita Pica Damián está pasando por un proceso judicial El día de ayer Sí, el día de ayer se encontró la señora Pica Damián Con kilos y kilos de esponja Sí, estaba traficando esponja para todos ustedes Y el día de hoy va a ser consignada a Santa Marta Catitla Esperamos que próximamente se recupere Y entre otras noticias Pues ya nos están avisando Que está desde Nueva York el señor Carlos Violeto Vámonos con la entrevista ¿Cómo estás, guapa? Ay, pues aquí maquillándome porque tengo una presentación muy importante Ay, bien Ahorita te toca Bellas Artes Ay, no El Metropolitán de Nueva York Ay, qué perra Van a pasar por mí el avión de mi amigo Donald No Donald Trump El pato Donald Y va a ser muy maravillosa Unas bonitas áreas con la voz de María Cala En realidad yo tengo voz Parecida, pero siempre nos confunden ¿Vas a dar show ahorita? Sí, por... Oye, ¿tú quién eres hablando de? ¿Yo? ¿Tú estás desde mi camerino viendo mis intimidades? Yo soy el unicornio dorado el día de hoy El unicornio, eso me suena a que eres... ¿Por qué tienes el defectito? ¿Cómo decirlo? El detalle El detalle Llevo magia a todos los corazones Hola ¿Qué va? Bárbara ¿Eres entonces este... chico love? No, yo nada más puedo algo por evento ¿Eres por eso? Un peor tantito ¿Cómo fue tu llamado espiritual? Para dar show Pues fue un accidente ¿Sí? Sí Porque yo estudiaba teatro en aquellos entonces Bueno, yo estaba haciendo teatro Bueno, el teatro nunca lo dejan estudiar Sí Sí, doctor Tomó unos cursos Y un amigo Que se llamaba Oscar Ibarraga Estaba ahí con las hermanas Vampiro Y me dijo No quieres entrarle Yo, ay, na Yo no me he visto de mujer y ahí jamás Yo soy teatro Este, actor clásico Y este... y viajes pasó Se... abrieron audiciones las hermanas Vampiro Y ya fui a hacerlas Y que me quedo Y ya yo no quería Pero bueno ¿Quedaste? Quedé y de ahí ¿Para el real? ¿Para el real hasta el día de hoy? Sí ¡Wow! Tanto a drag queen o... Esencial como no me considero Más ni como suma Porque este personaje es... Travestido Travestido Fácil Y eso es muy importante, ¿no? Crear un personaje Cuando tú te quitas el personaje de la chavita del buen cuerpo Ya eres tú Entonces, hay personas que sí siguen creyendo el personaje Y eso está cabrón Ah, pues sí Porque pues está de locos Solamente que estés siguiendo una técnica de Stanislavski Así muy profunda Pero pues no para toda tu vida O sea Eh... Pero es que pues ahí no es como creación de personajes Como... más bien como... O sea, a lo mejor lo que tú siempre quisiste vivir, ¿no? Ser esa persona rara Y se te presenta y diría Pues no me quiero soltar Porque de repente Obviamente son más poderosas Esas... Esas personalidades Sí Pero pues no somos nosotros Bueno, sí somos nosotros Pero pues no A veces no dirías ciertas palabras Ah, no, claro Y acciones Y todo O sea, irte a sentar a las piernas a un hombre O insultar a la gente O... O cosas por el estilo O sea, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Eso es lo que te da el personaje Esa es la libertad Que tiene el personaje La locura La locura La locura Entonces tienes varios personajes No solamente a la chavita Del buen cuerpo Claro Pues en general Todos los que represento A... ¿Cuántos tipos de show tengo? No sé Tengo muchísimos shows Y todos los personajes Pues obviamente Son diferentes También tienen Personales Personalidades diferentes ¿No? Desde que haga una gran diva Que haga una cedrienta Que haga la cedrienta Que haga a Úrsula A Heidi A Candy A este... A Maléfica Pues no me Eso siempre me ha gustado Como personajes De fantasía Digo Todos mis personajes Obviamente van a la farsa Y también como mucho tiempo Hice teatro infantil Pues con... Se presta mucho Se presta Se presta mucho Para llevarlos a... A este tipo de espectáculos Dragwin cabarecesco 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 ¿Cómo ves las nuevas generaciones? Ay no las veo No pues vienen Vienen bien fuerte Vienen bien fuerte Actualmente Pues ya estamos Salen ya hasta Debajo de las piedras El chiste es que se preparen Y que... Y pues que le busquen ¿No? Porque de repente enseñamos a... Bueno yo no enseño nada Le enseñan a... A cómo maquillarse Cómo crear personajes Pero de repente Es de ahora le vuela le ¿No? Entonces también tenemos que aprender A cómo conseguir chamba Cómo posesionarse en el medio Cómo aplastar a las otras Para subir Este... Pues etcétera Etcétera La vida es muy cabrona Muy cabrón Y a lo mejor nuestra personalidad Nunca conectó con la gente Y... Y pues eso... No sé Yo creo que con los años Uno... Oh no años Con el tiempo Uno empieza a... A crearse una personalidad Que le identifique con la gente Y con la gente Que se sienta Como identificada ¿No? Y luego ya hasta La misma gente Pues te pide ¿No? Pero así yo creo que con el tiempo Y con perseverancia Y con hacerse de una Buena personalidad Y ser originales ¡Eso! En este medio a veces Si está muy cabrón Las desveladas Tras desveladas Tras desveladas Llegan a un punto En el que te has perdido ¡Ay! Mira yo lo bueno Es que yo ni fumo Ni tomo ¿No? Y me drogo Entonces este Pues he podido Más o menos Sortearle ¿No? Porque si no A lo mejor ¿Quién sabe Dónde estaría yo Ya ahorita? Porque si está cabrón Que de repente La... Te da todo gratis Te da todo gratis Y ja 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 Jo 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 Y en tres años Bye Sí O sea Si he visto muchos compañeros Que ya ni siquiera Están en este plano ¿No? Por lo mismo De que La fiesta Se los llevó por ahí Este Que les dices a las nuevas chicas Que estén bien cimentadas ¿No? Pues sí Es que muchas Lo tomamos o como trabajo O como modo de vida ¿No? O sea para mí es un trabajo Este... Yo ya me quito mi peluquita Gracias a Dios Y el personaje Ya se queda guardado Y empieza mi vida De Carlos Omar Y tengo otra vida Mucho más interesante Que la de drag queen ¿No? Pero pues ahora sí Que es mi vida Ya familiar De amigos personal Y Carlos Omar Se llena de vida Ya lo repetí yo Se llena de vida Con todo el show Que haces Lo que pasa es La persona En mi persona Es muy diferente Muy muy diferente A la del personaje Que hago Es totalmente diferente Y de hecho Todo el mundo me ve Y me empieza a pelear Digo A ver no güey O sea No Así es No va por ahí No Esa no O sea Esa no No soy yo Ya quitándome la peluca No o sea yo Ya soy un señor Amarcado Nada me entiendo Muchas gracias Carlos Por la entrevista Que nos brindaste Pues ya tenemos Nos están informando Sí 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 Nos están Nos están Indicando Que ya tenemos La chavita De buen cuervo Para todos ustedes Pues estos son los tips Para ser una chavita bien Que no se te olvide Besitos Hola amigos ¿Cómo están? Pues estamos con la chavita De buen cuerpo Ella es Carlos Y el leto Para todos ustedes ¿Cómo estás? Ay pues Empuja penada ¿Por qué no? Yo No Estuve buscando Por todos los camerinos De zona rosa Y no te había encontrado Es que a mí no me meten En camerinos Me meten en los baños Así después de limpiar Y todo Me dicen No tienes oportunidad Vas Vas Hay que ganarse Pues hay que trapear Para estar en los escenarios Ay no Te lo juro Que te busqué Por todos De zona rosa Y entonces Ay no No sé quién es Ay quién es Es una chica hermosa ¿Quién dijo eso? Digo Ay ¿Quién dijo eso? Ay Qué barbaro Si todas somos amigas ¿Qué no? ¿Quién es? Para acá Que sales de cuadro Está bien que te grandota ¿Cómo estás manito? Muy bien Muchas gracias por dejarnos entrar A tu tamerino Ah pues mire qué bonita Qué precioso ¿No? Blanco Paredes Todos mandamos a juntarme El día de hoy Muchas gracias por razón Huele a Chemo Ah soy yo Ay de guayaba De guayaba Y no me trajo maldito ¿Cómo estás mi amor? Ay pues aquí ya lista Para dar mi show Estamos aquí en el cabaretito Punto y aparte En los domingos Que siempre estoy dando show Bueno estoy los martes Los viernes Y los domingos En cabaretito Punto y aparte Sí En otros lugares También estás en el almacén ¿Tú dinero? Claro Estoy en el almacén Todos los jueves Estoy en la coquetita En el puja Y en Coyoacán Por mi tierra Pues ahí donde me llamen Y me busquen Tus redes sociales Porque hace rato Un señor me dijo Carlos Bieleto Sí Un señor Sí Un señor Me dijo Pues yo soy Carlos Bieleto Este No sé por qué No tengo nombre de mujer Es una cosa muy extraña Pero lo importante Es que soy Carlos Bieleto En el Facebook En el Twitter Ser Bieleto Y en Instagram Igual ahí Búsquenme Y mandenme sus news Y todo Y todo Sus pack No Ay no sé Porque como soy chavita No sé Si 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 que Cómo ser una buena chavita Dime Cómo ser una buena chavita Pues a ver si Comportar No Básicamente Básicamente Ir los domingos a misa Aunque no lo duden Yo a mamita los domingos Todo Pero qué bueno Hay que ser buenas hijas también Hay que ser buenas hijas Sí Cuál es el segundo tip Para hacer una chavita buena onda Buena onda Así No hace ruido Cuando se la estás mamando Hasta Cuando Cuando estés comiendo Así No sorbiendo Ni hacer así Porque hace rato Te estabas ahogando ¿Te acuerdas? Ay Es que Les voy a contar Es mi comelona Más grandote el pozole Más me atasco ¿Cuál es el siguiente tip Para ser una buena Una buena chica? Ay pues Pues ser obediente A todo lo que te diga Decir Decir Sí Ay voy padre ¿No? Ay voy padrino Ay voy padrino Este Cuidar las medias Que no se te rompan Porque luego Y piensen que ya Se desvirginaron Y uno hay que aguantarlo Hasta el final Así como las geishas Hasta el final Hasta el final Para cobrar bien Ay muy bien Para ser una chica Lomecan bien ¿Cuál es el siguiente punto? Sobre todo No pues que hay infecciones ¿No? Ok Tienes que buscar La manera de así De pues por aquí Por allá Por allá Y que el otro piense Que hoy hasta te embarazo Y todo Y nada más fue por encima Hay que cuidarse chicos Ya saben En pro de cuidarse siempre Claro Y cualquier cosa Pues chequeo Chequeo Y ya No pasa nada Baby La pregunta del video Ay si soy hombre ¿Y qué? Ya todo el mundo lo sabe Ay me ganó No ¿No era esa? No Era esa No ¿Tienes novio? ¿O no? No sé Es que le dicen novio Porque novio Entonces novio Que yo estaba ahí Ya lista Para contraer matrimonio Es que me enamoré De uno que vendía El libro vaquero ¿Y qué? ¿Por qué te enamoraste? Eso no funciona Ay pues que me invitó A pasar allá A su local de revistas La cerró Y entre el libro vaquero Y el Pues ahí Me prometió amor Todos nos prometen eso Pero no hermana No Yo me di cuenta Que me enamorada y herida Sola con mi soledad Si haré sin miel Gracias Marisela Por el sol Traje de mi vida El siguiente punto Para ser una chavita bien Ay chavita bien Pues Pues no sé ¿Qué es lo que es Una chavita bien? Yo soy chavita De buen cuerpo Porque Desde que llegué Aquí a la gran ciudad De Guadalajara Jalisco Con mis cajas De huevo machoco Dije Con este cuerpazo ¿Qué puedo hacer En la gran ciudad? No Y me dediqué Al oficio más antiguo A vender tamales No Ser albañil Nada más que me estaban creciendo Las espaldas y las manos Me dicen que las tengo Como de recolectora De guanábanas Mira tu manita Ay con razón Con esa manita Cualquier cosa Este ve grande ¿No? Esa es El ventajo Ventaja Y pues ya después Me dije No mejor voy a ser travesti Y voy a ser No sé Una chavita que me quede Como por ejemplo ¿En el cóndete? No Porque ya es morena Y yo soy rubia natural Eso No Britney Spears No Porque ya está muy vieja Este Taylor Swift No la conozco Ah Este Alba grande No Alba 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 Paulina Rubio Y este Y Y Y Y Y Y Y Eso No es cierto Pues así No Básicamente Puse Utilizarlo Los atributos Que Dios Me dio Una Para triunfar En la vida Esto es muy pendeja No, no, no Está bien Es que es la primera vez Que estoy aquí Entre las cámaras De la televisión Me siento muy nerviosa Yo también me siento muy nervioso Pero hablaba de ti ¿Por qué? Si no me voy a hacer nada Me intimidas ¿Qué te pasa? Ay Nunca falta La que Si quiere así Todo y una No puede Oye Ya viste Que me está saliendo pelo Ay No A mí también A ti A ver Y ¿Qué va? Y yo que me los quito A mí A mí No ¿Qué cosa? Vamos a hacer peluche En el instituto de Cheque Estras Es que me están diciendo hormona Para Oye Acúrale Porque la pina ya se está acabando Madre Santa Mi amor Sus redes A ver Corte Bueno No Yo no sé No sé Si te gustó Es que viene por la música Basta ya Ya tienes el micrófono No No Ya Ya ¿Qué? Si es el mismo Sobre Si Sí El que está perfecto Sí Ay Ya pasó Ay Ya vinieron por la música Va a sonar show Amén Ay Que cosa Es la primera vez que va a sonar show Aquí Pues Más o menos Sí Es que tengo una amiga Que da muchos shows acá Ah Y ya es grande Sí que ya le dicen que es una leyenda porque es de mucho tiempo, pero yo nada más me voy a cubrir a la señora esta, a la tal Violeto, ¿qué? Violeto, ¿no? Se dice Violeto, ¿qué manera de ponerle apellidos raros a la gente? ¡Qué mal pedo! ¡Horror! Luego es insoportable, ¡oh! ¡oh! Y luego insulta a la gente, se pelea y termina los shows. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! 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 ¡Ella respeta a la gente! No, yo si me moja, les falta sumar. ¡Perdón! Este, ya, sí. ¿Ah, sí? Sí. Ay, pues se pasa a dar show, entonces ahorita vamos a ver de cómo vas a dar show. Claro, pues así entregándome, cuerpo y alma. ¿Y son de chacales o no son de chacales? A todo. Eso. Hombres, mujeres, palmeras, quimeras, afroditas, zeus. Y unicornios. Y unicornios. ¿Por qué viene esto de unicornio? Ay, porque me gusta venir así de unicornio porque es magia y estoy al lado de una maga y así es magia para su madre. Ay, ya decía yo que me parecía Ari Sandi, claro. Ahora entiendo. ¿Ahora lo ves? Ahora... No lo ves. No lo ves. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pelada! ¡Qué pelada es! No, no, no. Muchas gracias, en verdad. Gracias por compartirnos parte de tu vida, para dejarnos entrar a tu carazoncito, en verdad. Muchas, muchas gracias. No lo ves a ti, papito, por venir así. Y bueno, que me encontraste haciendo los labores, ¿verdad? Pero sí, una tiene que, pues que a trabajar en algo. ¿Qué se le hace? Pues, ¿qué se le hace? Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tu paquia, tu amor, y pues darme la oportunidad de entregarnos a esto. De nada, güey. Ay, cabrón. Eso, ya saben, ahí nos estamos viendo. ¿Cómo no? ¡Cámaras, cabrones! Gracias, Carlos Bieleto, por compartir magia en el canal. Besitos, mua.